Sigue contigo, me está extendiendo, vuelve a girar fuerte, te ha dejado eh, te ha dejado, bueno, está girando otra vez, no, pero ya es tan defensivo, eso lo ha cargado, a ver. Balbu, ¿estás con...? ¿Necesitas? Sí, tengo un tío justo detrás mía, me marco tú. El tío está detrás mía y voy a morir, pero vamos, que él debería morir porque tiene poca energía y está por dentro de abajo. Venga, un tío rasante. Yo estoy rasante y me está disparando un tío con trazadoras rojas detrás mía. No, no, ah, vale. Lo tienes un poco lejos, ¿verdad? Sí, pero me estás nipeando. Vale, ¿es un bimotor? Sí. No, no, no. Es un corset, creo. No os veo, eh. Marco, no. Necesito que me cobran. Pero vas a ras, tengo otro detrás. Tengo otro detrás. Tengo un jab detrás. Tienes dos, tío, no solo uno. Tengo que empezar desde atrás. No sé, yo no sé cuánto. Yo estoy huyendo, no estoy mirando un rato para atrás. Sí. Estás girando hacia la izquierda, amigo. Sí, estoy yendo para nuestra base. Venga, a ver si... Sí, sí, sí. Es que tienes dos, tienes dos. Tienes dos. Tienes dos. Sé que me han reventado, tío. Pues no os veo, tío. Me acabo la rata. Qué hijo me estás sentiendo. Estás donde han marcado dirección nuestra base, ¿no? Seguidme. Seguidme. Me queda nuevo. Madre mía, chico. Uy, me acaban de ayudar los japoneses, tú. Vamos. Yo soy uno, hermano. ¿Dónde está el otro? Te he quitado uno. Encima mía. Márcate, amigo. Vamos, necesito que me cobran. Vale, lo veo. Te veo. Estoy en su cola. No me da tiempo, tío. Ahí. Ya no me gira el avión. Ahí está. Estás encendidísimo. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Te he quedado aquí. Tío, había un montón de enemigos en el fan. P-47, hijo de puta. Un montón de enemigos en el fan. Vamos, Miguel. Mátalo. Sí, ya lo tengo. Esto es cuestión de tiempo. Bueno, eh. Desde luego ese P-47 no se va a escapar, porque está volando a medio metro. Vale, vuelvo a casa. ¿Y dónde estás? ¿Eh? Me ha venido otro, tío. ¿O era el mismo? Por cruzarme. Seis tíos estáis. Me cago en la puta. ¿Hay alguien más aquí para socorro? Todos, necesito que me cubran. Yo no. Estoy por aquí. Seguidme. Vamos, hay que hacer objetivos como sea. Sí, y voy por el rato. Ya que se está haciendo un destrozo. Lleva 10 el cabrón. Nivel 100. ¿El mejor avión? El Jack, como... El Jack Premium, no sé. No sé. El plan C. Aquí con una gráfica potente no se verá bien, mejor, que con una baja. ¿Qué? Porque la peña dice que en ultraluz se ve mejor. Porque yo no entiendo. Ah, claro. En ultraluz siempre es más fácil de la alajada. Joder, tú piensas que... Los efectos de neblina son mucho más leves. ¿Sabes, tío? Cosas de mierda. Los de estrellos, de luz, molestan mucho. Eso es... Hay que bajarlos también. Miguel. Mike at night. ¿Has cargado 5 ya, Miguel? Estoy zorreando. Joder, Miguel lleva cheto. Y a Wallhawk, tío. No lo dice, pero... Hay que hacerse esos Bomber 6. Joder, con Mike at night. Si es que volar este aparato es como... Esto es lo... Nada. Esto es de principiante. ¿Por qué llevas el KO? Dame un SPT, hijo. Dame un SPT. ¿Llevo el KO, Miguel? Llevo el 0, tío. Ya, cojones. Pero ahora es M5 KO. O el de rama. El de rama. ¿En qué avión es el KO, si no? Lo que sé, hermano. Lo que sé, hermano. Además de su fabricación maña. He dejado esto vacío, tío. Si la partida del enemigo se te pone a girar siendo tú un japonés, pues la verdad es que le vas a hacer un mijito. Bueno, ya puedo aterrizar, ¿no? Uy, va. Tengo otro detrás. Mázalo, Miguel. Muy bien. Eso voy. Una sobredosis de tertulia. No sería mal ir a por los Bombers. Estoy yendo a por los Bombers. He perdido al puerco, tío. Estoy yendo por el reto. Estoy yendo a altura para ir a por los Bombers. Venga, vamos a por los Bombers. Vamos a hacer misiones. Si. Están haciendo un par de misiones porque... ...los de punta de estos han hecho ataque a tierra. Le he vuelto a perder, colega. ¡Eh! ¡Que alguien me cubra! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Corriendo como una perra! He visto que era un febre y no quiero saber nada. Ya está. Ya está. Era el P-47S. Lo ha pillado un compañero. ¿Cómo le di las gracias? Sí. Sí. Una venta, si no. ¡Ay Dios mío! Detrás de los Bombers está... ...hay un jugador enemigo también. Está escoltando. ¿Sí? ¿Es el que se ve allí a lo lejos ese enemigo? No sé. ¿O es la IA que se quedó súper atrás? ¿Uno de los escoltas? ¿O es...? Yo creo que es... ...los escoltas. Porque solo veo... Van a por otro porque me encargo yo de estos mierders. Uy. No los mate de milagro. Como hundillas. Uy. Que... Uy. Que son los P-600 musos de mierda. Joder. Este avión es ilegal, tío. ...histo que tengo detrás que... ¡Anyjón! ¡Solven! ¡Ahora seguidme! Voy a ayudar a que los Bombers están ahí. Sí, afirmativo. ¡Muchísimas gracias! ¡Solven! ¡Negativo! Me lo van a matar porque no pasé de largo. Me van a matar. ¡Violentido! ¡Solven! ¡Solven! ¡Sí! De acuerdo. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Te estoy agradecido. Vamos, están casi todo el incendiado, bien señores, bien señores, ha faltado uno nomás aquí, lo tengo ya a punto de paramelo, esta partida es nuestra chavales, esta partida es nuestra, bueno, bueno, es la base, que es el tontito, a ver qué más ¿Vuelve un pibio o te queda? Yo me quedo todavía, tengo doscientas y pico balas de cada Vale, pues falta un bomber, ¿no? ¿Qué pasa? Es que debe estar cayendo todavía, ¿no? Sí, debe estar cayendo ECO-6, que están atacando los... Se están haciendo los... Sí, lo veo, y para allá, a ver, bueno, está tomando algo en verdad Echarle un ojo por si acaso que no se muera, ¿no? Está en E4 Hombre, a mí me han dado dos Sí, lo estoy viendo el bomber, que estoy llamando Y a mí otro otro A mí me han dado tres y dejé uno en llamas, de BSPS Se apagó, ya lo arremato yo Se apagó el ruto bomber ese Sí, entendido Cero dicho, entendido Poco a la base Uy, el Spitzer está farmeando los... Buah, ya ves Hay una ilia... Está el Spitzer y alguno más Pero es que está en E6 también, ¿sabes? Encima de un aeropuerto de ellos Ya Nos ha faltado... Nos ha faltado conseguir la última alfa, tío Ya Tú, tú que has hablado muy rápido, lo has gafado, Miguel Sí, has dicho que está ganado y ha ido todo mal Pero da igual, está ganado Con más dificultad, pero está ganado Ya, no... No has preocupado Pero sigue sin darnos la de los bombers, ¿eh? Sí que está yendo allá por el último Está aquí... Que está yendo muy lento Y ahí hay un P-5 que tiene atacado, tío Me hace gracia como ese tío, ¿no? Está atacando a tierra Y ha muerto 8 veces estampándose contra el suelo O sea... Es un normal Es que... Es que, de verdad Otro nivel Bueno, esto no es... ¿Qué es esto? Ah, sí es, sí es, sí es Hostia ¡Ay, qué jote! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Eos habéis chocado o qué ha pasado hoy? No, me ha disparado por detrás tío ¿Por qué? Tiene ¿Tú llores de gracias? Te ha dado sin querer Te ha dado sin querer Te ha dado sin querer No te rayes, tú te ha dado sin querer Y te ha apegado y encima le ha dado el laquilae ¡Qué guarrarrarrarrarr! ¿Por qué me ha matado el nota? Bueno, será el bomber, digo yo, vamos Me has muerto dos veces No sé ¿No lo ha matado, tio? Salgo de Fostro 2, por si queréis Salgo yo contigo Esto es un montón de experiencia En F2. Pues no veas la que ha liado el tontito del TA. Pues ya se puede hacer el último bomber, el desgraciado lo mata. Está en F4 el gilipollas. Estoy en F2, PB. Bonito avión. En F2 también. Bonito avión. Por cierto. Cuando alguien te ramea, deberían darte la killete también, eh. La dan a él, tío. Deberían dártela a uno. Ay, Dios. Vamos a por el bomber que estaba intentando matar. ¡Gracias!